¿Qué pasa con el río de la ciudad? ¿Qué pasa con el rescate? Hay muchas veces el guarda de vida, alguien que está cansado, que no se está ahogando, pero necesita un tipo de socorro, una asistencia en cierta forma, para ayudarlo a cruzar. Porque por ahí de repente cruzaron hacia la otra costa del río, pero luego no le da para volver. Bueno, eso es lo que nosotros denominamos asistencia. Y las curaciones han sido también muchísimas, más de 200. Tuvimos más de 10 derivaciones de ambulancia por casos de golpes con fracturas y distintas laceraciones. Así que bueno, ha sido bastante intenso. Y sobre todo, bueno, la prevención, como te decía, en el operativo creciente, que también hemos tenido mucho trabajo con eso. García, recién el intendente rescataba y resaltaba también el trabajo que han hecho los guardavidas. Y también que no hubo ningún hecho trágico. Sí, por supuesto que de esta gestión el intendente Avilés ha priorizado el tema de la seguridad. Y desde la dirección que me toca conducir, también tengo los guardavidas. Y bueno, para nosotros ha sido un balance muy positivo esta temporada. Como decía Ariel, han sido muchos los rescates, mucho trabajo, una temporada atípica con muchas lluvias. Tuvieron que trabajar mucho en prevención. Y en esto también destaco la colaboración que tuvimos y el trabajo en conjunto con la gente de defensa civil de las distintas localidades vecinas. Como así también de la policía de la provincia, el cuerpo especial de policía. Y en conjunto hemos trabajado en los distintos sectores de todo el río para que no tengamos inconvenientes. Y bueno, la prioridad es darle la seguridad al turista. Y esto es uno de los aspectos fundamentales porque tenemos mucha gente en los ríos. Y queremos que la gente vuelva a sus lugares y no tenga que lamentar ningún tipo de incidentes, ¿no es cierto?, de mucha gravedad. ¿Con esto finaliza el trabajo de ellos? Bueno, la temporada ha finalizado ahora el último fin de semana pasado. Y es por eso que, bueno, hoy los estamos recibiendo un poco, agasajándolos de alguna manera por el éxito de la temporada. Y también haciendo alguna evaluación, ¿no es cierto?, sobre todo el transcurso de la temporada. Bueno, acá estamos con dos de los guardavidas, ¿no? Una mujer y un hombre. En tu caso, ¿cuánto hace que estás siendo de guardavidas? Yo acá trabajando, mi segunda temporada fue esta, pero yo ya trabajaba antes de guardavidas en otro lado. Para destacar, este año fue de los dos que estoy, fue como un crecimiento muy importante. Se hizo mucha prevención en el río. La capacitación previa a la temporada también fue mucho mejor. Implementamos el uso del DEA, que es algo, que es una innovación para lo que es acá, digamos, el guardavidas de Argentina, en realidad, en sí. ¿Qué se trata de esto? El DEA es un aparato que cuando hay una persona que tiene un paro cardiorrespiratorio, ese aparato se le conecta a la víctima, le hace un análisis, y si necesita una descarga, le hace una descarga eléctrica para devolverlo a la vida, justamente. ¿No han tenido que usar? No, por suerte esta temporada no se usó, pero ya haber tenido la capacitación, la parte de DEA, es algo muy importante para mí. Y, que, digamos, yo lo he valorado mucho esta temporada, eso, de haber crecido en tanto la parte, como se dice, de capacitación. ¿Vos en qué zona estuviste? Hola, yo estuve en la zona de Playas de Oro, muy contenta por eso, también. ¿Primera temporada? Sí, primera temporada en el río, este es mi tercer año haciendo el curso, trabajaba en piletas anteriormente, pero mi primer año en el río es este, muy contenta, linda experiencia, la verdad, bastante. ¿Y cómo lo viviste con tus compañeros? Porque generalmente hay más hombres, ¿no? Que mujeres. Sí, normalmente siempre hay más hombres. Mujeres, este año, por suerte, logramos entrar dos, muy contenta las dos con esto, pero nos sentimos bien, nos tratan como una más de ellos. Y, en realidad, tiene que ser así, porque el curso nos exige lo mismo para todos, tanto como para los hombres, como para las mujeres. Así que, bueno, esperemos que el año siguiente siga lo mismo, estemos nosotras o que entren más. ¿Se presentan muchos rescates? La verdad que sí, se presentan muchos rescates en la zona de Playas de Oro, más que nada con los chicos, niños más que nada, o adultos que llevan siempre niños en brazos, pero se hicieron bastantes rescates, sí. Bueno, Secretario, me imagino, teniendo en cuenta todo lo que han dicho, la importancia de permanecer con esto, ¿no? No, totalmente. Fundamentalmente, detrás de cada uno de los guardavidas hay personas, y creo que estos momentos, cuando se cierra la temporada, es el momento de interacción y de conocer esta parte que ustedes también les están preguntando a cada uno de nuestros guardavidas, sobre cómo se sienten, cuál es su responsabilidad, cuáles son los avances que ellos tienen en términos de capacitación. Y fundamentalmente, para nuestra ciudad, una ciudad turística, esto es un servicio más y fundamental, que le demos tanto al vecino de Carlos Paz, que visitan nuestros balnearios, como al turista que se acerca aquí a este destino turístico, porque esto no solamente es promoción turística, propaganda turística, sino que hay un trabajo serio y responsable en términos de servicios, y tenemos nuevamente el orgullo de decir que no hemos tenido víctimas faltables, sí rescates, en las condiciones bien plantean los compañeros de trabajo que corresponden en una ciudad como Villa Carlos Paz. Muchas gracias, chicos.